¿Y hay alguna razón en particular por la que vemos cada vez más alergias? Hay varias teorías con respecto a eso. Tenemos una teoría que es famosa, muy manida, que es la teoría de la higiene. Aunque eso ahora se está reconduciendo un poco ese concepto. El caso es que nuestro sistema inmunológico está preparado para defenderse de unos estímulos bacterianos, de unos estímulos víricos, de unos estímulos parasitarios. Y en cierto modo la alergia lo que ocurre es que se dirige hacia estímulos que no tienen que provocar ningún daño. Estímulos que deberían ser tolerables. Entonces esta pérdida de tolerancia se cree que en cierto modo hay una disminución de los estímulos que durante siglos ha tenido el ser humano para modular su sistema inmunológico. Antes estábamos más enfrentados a bacterias, virus y parásitos desde los primeros momentos de la vida. Y ahora tenemos una sopreprotección, tanto desde el punto de vista del uso de antibióticos, como desde el punto de vista de un estímulo de la limpieza o de la higiene un poco exagerado. ¿Significa esto que tenemos que cambiar eso? No, probablemente no es que sea por ser más limpio, sino porque hemos perdido el contacto con lo que llamamos la teoría de los viejos amigos. De los viejos amigos en los que bacterias que no provocan daño estaban en contacto con nosotros y servían para modular el sistema defensivo y no tener contacto con esas bacterias, pues a nivel de, desde el punto de vista del contacto con animales, del ambiente rural. Todo eso que hemos perdido hace que el sistema inmunológico al estar un poco ocioso potencie la vía de la alergia. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que volver a formas de vida donde no encontremos la higiene? Tampoco no, porque la higiene ha condicionado que durante siglos se hayan mejorado las grandes infecciones que han provocado muertes. Pero sí que de alguna manera tenemos que reeducar al cuerpo o volver a tener contacto. Yo recomiendo, lo que suelo recomendar un poco, que a lo mejor poblacionalmente tenemos que volver un poco a nuestro entorno rural y ser un poco menos artificiales. Será difícil, hay que hacer estudios a nivel probablemente europeo y hay varios estudios en marcha para intentar determinar si desde el punto de vista de población, porque la alergia es una enfermedad del primer mundo, si desde el punto de vista de nuestra población tenemos que cambiar algún tipo de hábito para evitar esta progresión, que si todo sigue así, pues preveemos que en 2050 prácticamente la mitad de la población sea alérgica. Esperemos que podamos hacer algo para que esto no sucedase.